Más de 200 aspirantes realiza en estos momentos la primera prueba de las oposiciones a la policía local de Alhama. El Instituto Valle de Leiva acoge el examen en el que los candidatos optan a una de las cuatro plazas convocadas por la Administración. Cuatro pacantes y varios centros de aspirantes, ¿no? Sí, bueno, durante todos estos meses pues teníamos claro desde el principio, desde hace ya bastantes meses, que era necesario rejuvenecer las plantillas de policía, sobre todo a raíz de la normativa que hay de jubilación anticipada de policía y desde el primer momento pues nos pusimos a trabajar ahí en torno a 200 aspirantes, algo más de 200 aspirantes para cuatro plazas de agentes de policía. ¿Cómo valora esta gran afluencia? Bueno, pues realmente chavales, personas jóvenes que quieren acceder a un puesto de trabajo, en este caso un empleado público, y lógicamente muchos de ellos pues no solamente están presentándose, están hoy aquí, sino que han estado también porque muchos de los municipios también de la región de Murcia están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros y se van presentando pues para poder buscarse o labrarse un futuro, en este caso dentro de la Administración Pública. ¿En qué consiste esta primera prueba de hoy? La primera prueba es una prueba tipo test, una prueba tipo test, después le seguirá las pruebas de actitud física, luego tienen que pasar una prueba psicotécnica también, y por último delante del tribunal pues tienen que defender algún tipo de trabajo y demás, es decir, es un periplo duro y bueno, pues lo que tiene que exigir la Administración para tener luego pues funcionarios o empleados públicos que puedan desarrollar su trabajo de la manera más eficiente. ¿Cuándo está previsto que se incorporen estos cuatro nuevos agentes? Yo creo que las pruebas se desarrollan durante este mes de sexto y medio de octubre y yo creo que para el mes de noviembre pues podemos estar ya los agentes que en un primer momento pues tienen que ir a unos cursos de formación en la comunidad autónoma durante unos meses. Tenemos que estudiar también en sucesivos años, se irán jubilando más policías y es una cuestión que a partir ya de la incorporación de estos cuatro nuevos agentes pues concretar y efectivamente no posiblemente en este número, pero sí que alguna plaza de agentes y sobre todo también de mando intermedio como es el cabo es posible que tengamos que ponerlo en marcha para ofertarlo. Gracias.